Hola a todos, en el mes de febrero les voy a recomendar solo 5 películas, bueno 4 y un documental para ser exactos para disfrutar de las distintas plataformas de streaming así que estas son mis 5 recomendaciones para ver en el mes de febrero de 2021 antes de continuar no olviden suscribirse en el botón rojo para más recomendaciones Malcolm y Marie estrenó en Netflix el 5 de febrero Zendaya y John David Washington grabaron esta película en secreto durante el confinamiento es escrita y dirigida por Sam Levinson, creador de Euphoria y seguiremos a un director de cine y su novia cuya relación se pone a prueba en la noche del estreno de su más reciente film continuamos con Bliss, estreno en Prime Video el 5 de febrero una historia de amor que sigue a Greg, quien después de divorciarse y ser despedido conoce a una misteriosa mujer que vive en las calles y está convencida de que el mundo contaminado y roto que los rodea es una simulación viendo el tráiler tiene elementos de un episodio de Black Mirror y obviamente de The Matrix News of the World, las noticias del gran mundo, se estrena en Netflix el 10 de febrero lo nuevo de Paul Greengrass lo vuelve a juntar con Tom Hanks con quien trabajó en Captain Phillips Hanks interpreta a otro capitán, en esta ocasión al Capitán Kid, un veterano de tres guerras quien cinco años después del fin de la guerra civil se la pasa viajando narrando las noticias del mundo durante sus viajes se encontrará con una niña quien se compromete a entregar a sus tutores legales y así emprenderán un viaje juntos, el cual se convertirá en una lucha por la supervivencia I care a lot, descuida yo te cuido, estreno en Netflix el 19 de febrero esta película con Rosamund Pike y Peter Dinklage se ve una pasada, sigue a una tutora legal quien aparentemente está engañando a sus clientes adultos mayores, sin embargo al parecer estafó a la abuela equivocada quien es cercana a un gangster y para terminar Fake Famous, estreno en HBO el 23 de febrero este es un documental del periodista de tecnología Nick Bilton en el cual se lleva a cabo un experimento que convierte a tres personas común y corriente con un deseo de fama en influencers con un ejército de seguidores falsos tendremos una mirada detrás de la cortina al mundo de los influenciadores y veremos como mucho de lo que se ve en línea no es real y esto es todo por hoy, así que cuatro películas y un documental ustedes que van a ver, comenten ¡Gracias!